¿Tú crees que has encontrado la razón, la diferencia? ¿Tú crees que has encontrado la razón, la diferencia? ¿Tú crees que has encontrado la razón, la diferencia? Que no se toman el amor en serio como tú, que no sueñan como tú, que no sienten como tú ¿Tú crees que mis promesas las entiendas como esas que me haces tú? ¿Piensas que te amo con las ganas y las fuerzas que me amas tú? ¿Tú crees que has encontrado la razón, la diferencia? ¿Tú crees que has encontrado la razón, la diferencia? ¿Tú crees que has encontrado la razón, la diferencia? ¿Tú crees que has encontrado la razón, la diferencia? ¿Tú crees que has encontrado la razón, la diferencia? ¿Tú crees que has encontrado la razón, la diferencia? Que no se toman el amor en serio como tú, que no sueñan como tú, que no sienten como tú ¿Qué querías tú? Si acaso tú pensabas que te amaba ¿Qué esperabas tú? Quiero que tú sepas que contigo solamente juraba ¿Qué querías tú? Ay muchacha, pero qué pena me das tú ¿Qué esperabas tú? Si sigues asumiendo esa actitud ¿Qué querías tú? Estás equivocada si te sientes amada, bendito ¿Qué esperabas tú? ¿Qué esperabas tú? Ya lo deseo, su cuartito Ya lo deseo, su cuartito ¿Qué esperabas tú? Estás equivocada, bendito Otras venas de tu categoría ¿Qué querías tú? Solamente tú eres un jueguito ¿Qué esperabas tú? Tú resuelve de ratitos ¿Qué querías tú? No soy el ángel que te imaginaba ¿Qué esperabas tú? Ya no me sirve para nada ¡Ey, qué!